Camino Sigue a moverme ¿Por qué es un enemigo? ¡Sobre la zona! ¡Muy cuidado! ¡A bastante creer! ¡No, verdad! ¡A bastante creer! ¡Ah! ¡La zona! ¡Mucho cuidado! ¡En el segundo piso! ¡En el segundo piso! ¡La zona! ¡Mucho cuidado! ¡El enemigo! ¡Desciende sobre la zona! ¡Estoy obstinado! ¡A la vuelta! ¡Buen camino! ¡No veo nada! ¡Veo que se está... ¡Ay, ay, había uno! ¡A la vuelta! ¡Ah! Si, 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 sacate el mundo Estoy defendiendo sobre la zona En el techo hay otro ángel, en el techo hay uno Objetivo marcado, enviadlo Aquí Stryker 3, recibido, ataque en camino Un enemigo desciende sobre la zona Hay un huevo que está ahí en el techo Hubo un enemigo ¡Upa, mamá! Queda el techo Guardamelo Tonto, 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 tonto Respira hondo, te pondrás bien Tonto, está acá atrás de ti Está entrando El objetivo de la recompensa Corro, corro, corro Está bien rojo Estoy en rojo Tonto, 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 tonto Enemigo descendiendo sobre la zona Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición ¡Vale, me ocupo! ¡Vale, me ocupo! ¡Vale, me đi! ¡No!